Así entra la ciudad de Guantánamo, la caravana proveniente de La Habana con el candidato vacunal Abdala. Transita por las arterias más visibles de nuestra ciudad con la esperanza de que en su tercera fase de ensayo clínico, 12.000 guantanameros estarán más protegidos e inmunes. Cuando se planificó el ensayo clínico se pensó en la provincia de Santiago de Cuba, que era donde se hicieron la fase 1 y la fase 2. Después se extendió a la provincia de Guantánamo por la cantidad de pacientes que estaban saliendo en la provincia de Guantánamo y para nosotros por supuesto que es un orgullo, un placer. Después de un arduo trabajo tenemos la satisfacción de anunciar que ya se encuentran en Guantánamo las 36.000 dosis que van a ser usadas en las 12.000 voluntarios que van a ser incluidos en la fase 3 del ensayo clínico Abdala. Ya en el Alto Oriente se disponen 5 sitios clínicos y 45 estaciones de vacunación para que voluntarios entre 19 y 80 años reciban el fármaco producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, una caravana que denota país, recibida con el beneplácito de un pueblo que reconoce la fuerza de la ciencia en función de salvar vidas. Para nosotros significa un paso sin precedentes, un paso en que la salud cubana le está ganando poco a poco la batalla a esta pandemia. Estamos saliendo adelante, es confianza para el pueblo, es salud para el pueblo. Y seguiremos sacrificándonos porque para nosotros el sacrificio no es nada del lado de esto. Esto es un logro de la ciencia, toda Cuba. Y vamos a seguirlo haciendo hasta que esta pandemia sea eliminada. Se deposita la vacuna en la cámara de congelación para resguardar a una temperatura entre 2 y 8 grados. Iniciará de esta forma un proceso que ofrece seguridad y calidad de vida a los cubanos. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.